¡Hey! ¿Qué pedo vinta? Yo soy Drip del Gorila Soviético. Antes de empezar con el video, aquí les dejo mis especificaciones en cuanto a sensibilidad, cuanto a brillo de pantalla, botones, porque pues yo utilizo el combate pro, ustedes seguramente el constructor o en PC no sé, pero pues como siempre les digo y siempre les hemos recalcado en el Gorila Soviético, no utilicen o no copien la sensibilidad de otro porque no les va a salir igual, ustedes busquen su sensibilidad, busquen la forma cómoda en la que juegan y vamos con el video. Esta dinámica va a ser un poco extraña para las personas que me están viendo por primera vez o las personas que están en YouTube y pues para las personas de Twitch ya será como algo diario que ven a partir de la cita de la noche, pero bueno cracks, en muchas ocasiones pues en el juego, en la vida hay situaciones adversas las cuales suelen ser tediosas, suelen ser cansadas, suelen ser bastante hirientes en ocasiones y pues nos podemos fastidiar, nos podemos herir. Esto estoy hablando sobre la vida, no, no crean que en Fortnite por perder una partida voy a estar dolido, aunque a veces sí, suele pasar, ¿por qué no? Pero pues bueno, el chiste es que en muchas ocasiones les hago una relación juego y pues también vida como es y pues aquí chicos es el hecho de que a pesar de cosas malas que puedan suceder, de que tengan un mal día ya sea por el juego, ya sea porque están estresados, ya sea porque pues simplemente no es su día, ustedes no se aflijan, ustedes no abandonen, porque hermanos y disculpen por dérselo así, pero el abandonar, el dejar una cosa a medias es de mediocres, sí, me duele decirlo, me duele si ustedes se sienten ofendidos, pero pues es de mediocres el dejar las cosas a medias, ustedes a pesar de que sea malo, sea bueno, terminen todas las cosas, así al menos van a saber que si hicieron mal, si hicieron bien, se van a llevar una experiencia, van a saber cómo actuar o cómo reaccionar en situaciones iguales y pues van a saber si ustedes aprovechan o desaprovechan esa situación. Y en este punto se preguntarán, ¿qué relación tiene Fortnite con lo que acabas de decir? Pues verás hermano, hay algo muy cierto, en el juego pues hay ocasiones en las cuales tú estás pusheando o alguien te está pusheando y huye, eso me deja un poco triste, digámoslo, porque pues amigo, si quieres mejorar, tú siempre tienes que enfrentarte, no porque veas que ya no puedes, te alejes, no, 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 tú enfrentate, encara el problema, puede sonar muy tonto o muy loco si es que pues estás en una partida importante, obviamente hay momentos en los cuales debes de pensar estratégicamente y otros en los cuales tienes que afrontar las consecuencias. Si disparaste y te salió mal el tiro y ahora el enemigo te está rushando, pues amigo, pues lo que te recomiendo es que dispares, te cobras y pues hagas lo mejor que puedas. Puede que ganes, puede que no, pero siempre, mientras haya confianza en ti, mientras tú sepas que puedes, es así, siempre vas a mejorar, siempre vas a sacar algo nuevo, vas a tener una ventaja sobre lo que tus compañeros, tus amigos puedan haber hecho en cualquier otra situación, porque pues no hay nada más importante, nada más satisfactorio que el hecho de saber, de aprender algo nuevo, de adquirir una experiencia. Y pues, como les digo, puede tomarse en relación con lo que acabo de decir, además del hecho de que pues muchos de ustedes llegan a frustrarse bastante porque no consiguen una kill, porque les va mal, porque pues perdieron una partida con las muertes que ustedes quieran. Pero pues no, no es así, ustedes no tienen por qué llenarse de ira, por qué frustrarse en una partida que fácilmente podrán alcanzar, si ustedes se lo proponen a la siguiente. En muchas ocasiones ustedes, incluso en Twitch me han dicho, Drip, si te sientes estresado, mejor para el stream, ve a descansar y mañana regresas, no hay problema. Y pues, como que yo me desconcerto al escuchar eso, porque ustedes ya me están comprendiendo, ustedes ya saben que a veces no tengo un día bueno. Y es mejor darme un pequeño break y después continuar. Obviamente hay días en los cuales me va de super suerte, salgo 5 o 6 wins en un solo stream. Obviamente hay ocasiones en las cuales influye mucho, pero no sé si tú creas en la suerte, pero pues puede ser que la suerte, el factor de que los compañeros, los enemigos, no vayan a su total límite o que no vayan listos como para la pelea, o tú te estés sacando la casta, estés sacando todo lo que aprendiste en toda tu vida para mejorar, para sacar una partida hermosa, bellísima. Y sé que tú lo has vivido, sé que tú has sentido esa experiencia, ese poder, ese deseo de saber que tú puedes hacerlo y que lo vas a lograr. Y siempre va a haber días buenos, días malos, pero amigo, tanto en el juego como en la vida real, está bien que te caigas, está bien que pierdas, está bien que sientas frustración. Ya sé que pues es molesto, que a veces se siente horrible, pero mientras tú te levantes amigo, mientras tú puedas, mientras tengas el deseo de continuar, en verdad que vas a lograr mucho más de lo que te creas capaz. Muchas veces te das una sorpresa a ti mismo, y sé que tú puedes conocer tu límite, sé que a pesar, a pesar de que conozcas ese límite, puedes dar otro escalón, puedes brincar esa barrera y puedes salir mucho más adelante de lo que te crees o de lo que creíste capaz. Y como lo dice el viejo dicho, no hay peor enemigo que uno mismo, y pues tiene mucha razón, crack. Imagínate, tú eres esa persona que te impide avanzar, eres aquel que no te deja brincar esa meta o llegar a la misma. Y pues quiero que tú sepas si es que estás por entrar a esa etapa, si es que estás dentro de esa etapa o si ya la brincaste, que pues siempre va a haber días buenos, días amargos, días tristes, en los que tú creas ser la peor escoria del mundo. Pero pues solamente es una etapa, hermano. Pues si no lo entendieron, es la adolescencia, porque pues muchos de ustedes, nuestro público, son niños, son chavos, los cuales a veces se sienten afligidos y no saben a quién recurrir. Y pues se siente llenador que muchos de ustedes expresan en los comentarios que les ayudamos, que a veces les sacamos una sonrisa y pues su día mejoró un poco. Y pues no quiero cambiar mucho el tema, así que agradezco que pues ustedes sientan ese apoyo de nuestra parte y quiero que sepan que también el apoyo es de aquí para allá y de allá para acá. Porque pues ustedes también nos hacen a nosotros. Al menos es muy llenador, creo que para todo el equipo, el hecho de que ustedes estén aquí. Pero, y dando una vuelta súper radical, como en todos los streams y como en todos mis anecdotarios, es que, hermano, tampoco, tampoco te lo pido, por favor, quieras lograr algo a base de lástima, en serio. Si de por sí las personas que abandonan se ven patéticos, imagínate a aquellos que utilizan el aprovecharse de las personas, de la nobleza, de la bondad del corazón, vaya, de una forma romántica diciéndolo, de que esas personas quieran ayudar, quieran aportar con que una persona obtenga algo que la haga sentir feliz. En serio, en serio, esas personas son detestables. Si tú lo haces, si tú quieres llegar a un puesto, hazlo por mérito propio. En serio, se siente muy chingón. Muchas veces, a pesar que, no sé, un examen, una tarea que tú logres, que sepas que no la copiaste, que tú creas, que tú sepas que aprendiste algo con eso, es más que suficiente, que un 10, que una calificación perfecta. En verdad, muchas veces es preferente que tú quedes relativamente mal a quedar como una manada de inútiles que solamente se la pasaron copiando, que solamente se la pasaron haciendo lástimas para que el profesor los pasara. O bien, pues, cualquier cosa similar, amigo. Esto ya puede parecerles una plática motivacional como la que da un conferencista en cualquier situación. Pero, en serio, en serio, tú eres quien maneja tu camino. Tú eres aquel que hace la diferencia contigo mismo. Porque hay ocasiones en las cuales las personas con las que convives te quieren opacar, quieren que tú no avances. Aunque tú creas que son tus amigos, tienes que darte cuenta. También el hecho de que una persona te quiera hacer de menos o te impida juntarte con alguien está de la fregada, hermano. Si tú crees que una persona te hará bien, pues, adelante. Tú aprovecha esa situación. Obviamente, no estés aprovechado. No quiero decir eso. Sino que adquiere lo mejor de esa persona. Si esa persona es inteligente, si es conocedora de algún arte, de cualquier cosa, intenta aprender de eso. Porque es mucho más sano el que aprendas de una persona que, pues, tiene una formación que ya te puede ayudar, que te puede convenir bastante para que tú mismo como persona crezcas a que estés solamente con una actitud de ¡Ah! La vida me vale verga. Yo soy el mejor. Amigo, en serio, siempre va a haber alguien más chingón que tú. Eso me lo dijo alguna vez una tía y, pues, siempre se me ha quedado en la mente. A pesar de que tú seas bueno, a pesar de que, pues, te sientas el mejor, siempre va a haber uno. Uno que te va a terminar ganando. No es de ley que, pues, sea siempre, pero, pues, toma en cuenta eso. Somos 8 mil millones de habitantes en este mundo y, pues, no creo que tú seas capaz de siempre ser el mejor. Siempre va a haber alguien que te pueda superar. Siempre va a haber alguien que pueda brincar ese obstáculo en el cual tú no pudiste brincar y, pues, termine a la par o creciendo mejor que tú porque, pues, tú anduviste con una actitud pitera, perdón por la palabra, y sintiendo que eres lo mejor del mundo. Está bien que te quieras, pero tampoco te la mames. También, perdón por esa palabra, en serio, pero es que es algo muy cierto, hermano. Hay muchas personas que tienen una sobreestima muy cabrona y la verdad, eso, no digamos que está mal como tal, pero, pues, no debe. Cuando le rompan esa burbuja, en serio, van a quedar en las ruinas. Y, pues, para no alargar más esto y como esto ya sirvió un poquillo más para conocer mi forma de pensar, mi forma de platicar las cosas a veces en directo o a veces el compartirles un punto de vista muy personal, pues, creo que por aquí doy término de este video. Perdonen que este video lo haya utilizado simplemente para, pues, dar este pequeño retoque, esta reseña o autorreseña, mejor dicho, de mi persona, pero es que ya vamos a llegar a los 100.000 y, pues, en los 100.000 suscriptores yo voy a revelar mi rostro, así que, pues, quisiera que le dieran o pensaran en la cara que le está diciendo esto y se van a llevar una sorpresa muy cagada cuando me conozcan. Y un saludo a todos, en verdad, a todos, ustedes hacen este canal. Yo soy Drip del Gorila Soviético. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!